Una decena de activistas de Greenpeace han colgado esta mañana de las torres de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia de Barcelona para exigir la libertad de los tripulantes del barco de la organización Arctic Sunrise que permanecen detenidos desde hace varias semanas en Rusia. Los activistas han desplegado en la fachada principal de la Basílica de Gaudí pancartas con la palabra libertad escrita en castellano, catalán e inglés acompañadas por fotografías de los miembros de Greenpeace detenidos en Rusia el pasado mes de septiembre. Una portavoz de la organización ecologista ha explicado que la acción que durará unas pocas horas pretende dar a conocer al mundo la situación de detención de los 28 activistas de Greenpeace, un cámara y un periodista que iban a bordo del barco de la organización. La tripulación del rompehielos de Greenpeace Arctic Sunrise fue arrestada por un guardacosta ruso cuando protestaban una plataforma petrolífera en el mar de Pechora de la empresa Gazprom a la que acusan de poner en peligro el ecosistema del Ártico.